Celebrando a papá con los mejores especiales. Salsa roja, ragú, plain, meat o mushroom. Envase de 23.9 a 24 onzas a $2.78 cada uno. Jamonilla o mezcla de sandwich tulip. Variedad. Envase plástico o lata de 12 onzas a $2.00 por $5.00. Quesos rebanados Nels Borden Sharp Cheddar. O Swiss. Paquete de 12 onzas a $3.00 por $5.00. Detergente líquido Purex Oxy 4 en 1. Envase de 265 onzas. $13.98 cada uno. Detergente líquido Purex Oxy 5 en 1.